En nuestra nota de ciudades contamos acerca de la repertura oficial del Espacio Cultural del Banco de la República en Buenaventura, que a partir de ahora ofrece mejores servicios a sus usuarios. Con un acto cultural en el que se lanzó el libro Estudios Sociales del Pacífico Colombiano y se presentó el grupo musical Canutos Fusion, fue inaugurado formalmente el Centro Cultural del Banco de la República, que ya había abierto sus puertas para el público en noviembre del año pasado. Nosotros estamos muy contentos porque después de muchos años de haber estado en otros espacios, le entregamos a Buenaventura el Espacio Cultural soñado por la comunidad, lo hemos venido trabajando con la comunidad durante mucho tiempo, hemos hecho grupos focales y fue gracias a la intervención de la comunidad de Buenaventura que llegamos a este grado de precisión en lo que queríamos de un centro cultural para la ciudad. El centro tiene espacios, por ejemplo, de creación musical, tiene una sala de prácticas musicales, que es exactamente lo que la comunidad nos dijo cuando nos reunimos en grupos, que era lo que necesitaban. Es una ciudad donde la música y la creatividad está por todas partes, donde surge de todas las esquinas. Aquí en este centro cultural hay un lugar donde la gente puede practicar, donde pueden grabar, donde pueden aprender de nuevo software para mezclar su música, donde hay instrumentos musicales. Hay atención especializada para investigadores, tenemos bibliografía tanto musical como general sobre el Pacífico, sobre la economía del Pacífico, sobre el puerto, sobre la vivienda palafítica, sobre la literatura del Pacífico, sobre la tradición musical, los bailes. Es en realidad un centro de investigación, de hecho ya hay muchos grupos que se han formado en torno al centro. Hay un auditorio que es donde acabamos de estar escuchando al Grupo Canuto, pudieron ver que tiene muchísimas posibilidades. Tenemos además lo más maravilloso, un lugar para encontrarnos, para estar, un lugar que dignifica a la comunidad de Buenaventura. La oferta de servicios del centro, que desde 2002 operaba como una agencia cultural, fue ajustada con distintos representantes de la comunidad bonaverense, con quienes se adelantaron grupos vocales, que permitieron, entre otras determinaciones, la construcción de una sala de creación y de prácticas musicales. Fue un proceso maravilloso, nos ayudaron en todas las etapas, ha sido tal vez la comunidad del país con la que mejor hemos trabajado, la que más aportaron, todos los contenidos que hemos hecho están hechos por gente local, son de un nivel excelente, todo el personal que vinculamos al funcionamiento del centro cultural es de acá, hicimos todo el reclutamiento acá y nos encontramos con una calidad, con una preparación, con unos niveles académicos y humanos fantásticos. El acto estuvo acompañado por distintas personalidades del ámbito empresarial, cultural y social, como Bernardo López, director de los acuarelistas de San Cipriano y el músico Zenén Hurtado, quienes se mostraron muy complacidos con las nuevas posibilidades que ofrece el centro a los ciudadanos en general y a los artistas en particular. Bueno, yo creo que este centro cultural es algo que estaba necesitando la ciudad para el desarrollo de la cultura y también porque era importante que el banco hiciera presencia con una edificación y unas instalaciones tan modernas como las que nos han entregado hoy porque pues esta ciudad le ha aportado mucha riqueza al Banco de la República y lo más justo es esto y me parece que es muy importante porque aquí se va a desarrollar todas las gestiones culturales de la ciudad. La verdad, nosotros somos uno de los más beneficiados como agrupación Canuto porque ha sido un espacio que nos han facilitado para hacer nuestros ensayos de una mejor manera, pues para plasmar todo como va a ser en el show y pues hoy en la presentación vimos el resultado de que, o sea, en un futuro va a ser mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!